Jesús Silva Gersog, el maestro Silva Gersog Márquez, quiere comentar el tema del recorte anunciado al Instituto Nacional Electoral por parte de la Cámara de Diputados, principalmente de los diputados de Morena, Partido Verde, y Partido del Trabajo, aliados del partido en el poder. Jesús, ¿Qué tendrías que decir a lo que se ha anunciado? Se da prácticamente como un hecho y se ha armado una polémica fuerte. Muy buenas noches allá en Washington. Bueno, Pepe, muy buenas noches, pues, expresar mi preocupación por lo que estamos viendo en la Cámara de Diputados, creo que después de, digamos, de los insultos que recibió el presidente del Instituto Nacional Electoral, viene el castigo, esta manera de usar el presupuesto como una forma de, digamos, de aplicar castigos, sanciones a quienes no se afilian a la corriente política de la de la mayoría. Y creo que es muy preocupante, Pepe, porque finalmente el Instituto Nacional Electoral tiene funciones extraordinariamente importantes, ni más ni menos que se le encarga para el año que entra esta posible, este posible proceso de revocación de mandato, que tiene que tener, pues, todas las garantías que tiene una elección constitucional, es, lo decía, creo que claramente, Lorenzo Córdoba, es una especie de elección presidencial al revés, y en ese sentido, pues, necesita tener todas las garantías este proceso, sobre todo si, pues, si tienen que instalar tantas casillas como se instalaron en la elección presidencial del dos mil dieciocho. Entonces, me parece muy preocupante que que se esté usando este recurso de el presupuesto para estrangular instituciones del Estado. Finalmente, una institución como el Instituto Nacional Electoral es una institución que desempeña funciones muy importantes, vitales para la vida democrática del país, y necesita los recursos para hacerlo con eficiencia. No puede, en estos momentos, decidir, bueno, qué, cuáles son las tareas que escoge, cuáles relega, cuáles abandona, porque tiene que cumplir con todas esas funciones, y creo que nos espera, si finalmente se impone esta decisión que al parecer tiene el apoyo de esta aplanadora mayoritaria, me parece que estará por verse qué sucede en el rebote judicial que tendría esta decisión, hay que esperar la intervención, me parece, de la Suprema Corte de Justicia, que creo que tiene que decir algo, puede una mayoría estrangular presupuestalmente a las instituciones del Estado a tal punto que sean incapaces de cumplir con su función constitucional, pues me parece que eso lo habrá de resolver la Corte, y espero que se reencaucen los conflictos de manera en que no ataquemos al árbitro, que es finalmente el órgano que necesitamos todos para desahogar nuestras diferencias. Jesús Silva Gershock, nadie está obligado a lo imposible, nos decía Lorenzo Córdoba, si no tenemos el recurso económico para la instalación de trescientos sesenta y dos mil casillas, la compra de todo el material, la capacitación de cerca de novecientos mil funcionarios de casilla, todo lo que significa el traslado y transportación de las boletas a todos los rincones del país, si no hay esos recursos, ¿cómo vamos a poder llevar a cabo el mandato de la consulta ciudadana que está establecido en la Constitución? Si los diputados nos niegan los recursos, no podríamos cumplir con nuestra obligación. En ese sentido, el gobierno central seguramente acusaría al Instituto Nacional de estar boicoteando el proceso democrático y tendría más leña, más recursos para seguir rostizando a Lorenzo Córdoba y a todo el equipo de consejeros ciudadanos. Yo coincido con esa con esa lectura, me parece que detrás de esta de este intento de ahogar al Instituto hay hay cierta adversidad política de deslegitimar a un órgano del Estado, debilitarlo públicamente, hacer lo que no pueda cumplir eficientemente con con su tarea, y eso pues me parece realmente muy preocupante, no solamente en vista de la del proceso de la revocación de mandatos, sino que pues más pronto que tarde tendremos una elección presidencial, y lo que nos hace falta es que más allá de la competencia que hay entre partidos, necesitamos ese órgano competente, respetado, con plena legitimidad, y con los recursos indispensables para cumplir con su labor. Me parece muy delicado lo que estamos viendo, Pepe, y creo que que hay que levantar la voz porque en estos momentos se juega mucho más allá de los recursos de los funcionarios que encabezan el el Instituto Nacional Electoral, y desde luego que también es inaceptable esta idea que tienen, que ha expresado incluso el secretario de Gobernación, que es que le rasque el Instituto Nacional Electoral en sus fideicomisos, cuando jurídicamente sin procedentes, se está invitando al Instituto Nacional Electoral a cometer un delito al desviar fondos que están reservados para ciertas partidas y destinarlos a propósitos que no son aquellos para los cuales estuvieron originalmente destinados. En ese sentido, pues sí, creo que son horas muy, muy importantes para la vida democrática del país. Muchas gracias, Jesús. Gracias por este comentario, como siempre. Hasta la próxima. Gracias, un abrazo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx